Bueno, señoras y señores, como siempre, los perritos por talento, por ahí viene mi amigo César corriendo, que no lo dejan pasar, que es el que me tiene que apuntar. No, muchachos, esto es... Vamos a traer de inmediato, señoras y señores, acá va a despejar César, Lali Albarate y sus perritos con talento, adelante, Albarate, Lali, ¿cómo está? Me pregunta, ¿esto no tiene ningún problema con César? No, hasta ahora no. Porque no, estaba escondido por allá, no te quería preguntar. No hay problema. ¿Verdad que no? No, no hay problema. Yo creo que tiene mucho celo de tipo, como tú talas también en el programa, ¿qué me traje esta noche? Esta noche, dejé que tú veas una cosa. Sí, ¿no? Ok, todo el mundo sabe que hay un pintor que se llama Picasso, que es famoso. Sí, sí. Esta noche le traemos a Champ Castle. ¿A Champ cuánto? Champ Castle. ¿Qué bonito, qué bonito? Qué bonito. Él va a pintar, esta noche va a pintar. Ah, él va a pintar. Va a pintar del principio hasta que se acabe el show ahora de los perritos. Este es el que siempre he dicho que es igualito a Ricardito, mamá. Igualito a Ricardito. Ok, ¿y con qué va a pintar? ¿Con las patas o no? Con las patas, que él le pone unas medecitas ahora y entonces va a pensar a pintar. ¿Y él va a ir pintando mientras vamos presentando a los otros perritos? Sí, sí. Ok. Tú me dices entonces, ¿hasta dónde llega la pintura aérea? ¿Hasta dónde van los otros perritos? Están también. Él va a poner las cositas. Ok, vamos cortando de vez en cuando. ¿Qué me trae? Que ahora viene Dana con Diva. ¿Cómo estás, Dana? ¿Ya aprendiste español, Dana? Un poquito español. Un poquito español. Bueno, está bien, está bien. Está malo que está bien. Te voy a presentar al gringo cubano que anda por ahí para que... Ok. ¿Qué va a hacer él? Mira qué boticas más lindas trae. Especiales para caminar en la pelota. Son especiales para caminar en la pelota, claro. Para que no se dañe a las patitas. Vaya, qué lindo, caballero, qué lindo. Y eso cuesta trabajo. ¿Y eso cuesta trabajo? Yo creo que ni en 50 años lo podría hacer yo. Yeah. Esa racita de perro son de las más inteligentes, ¿verdad? Sí, son inteligentes. Ok, ¿qué más viene ahora? ¿Qué más viene? Que ahora viene para presentar a Aspen, con Terry, que va a hablar de... La semana que viene vamos a tener un disco party ahí en la tiendecita mía. Ajá. Y aquí viene ella vestida de traje de los 70. ¡Qué cosa más linda como está! Yo decía que la perrita es muy bonita, pero que la dueña es más bonita que la perrita. Gracias, Fernando. Así que va a hacer un desfile de traje de los 70. Vamos a hacer una gran fiesta, el Dodi Bachafei del Ali, el domingo, el 24 de septiembre. Vamos a hacer fabuloso. Queremos invitar a todos los televidentes que vengan a sus conferencias. Magnífico. Magnífico. De aquí de los años 70. Ok. Adelantadale, ¿qué vamos a traer? Ok, ahora viene... Si lo encontramos... Ahora viene Pixie, que va a hablar y va a contestar preguntas en español. No puede ser. Ah, tenemos perros que hablan en el estado, muchachos. Ok, Pixie, vamos a ver qué preguntas va a contestar en español. Ok, y Dana es la que le va a preguntar las preguntas en español. Así que es la primera vez también que hablan en español. Ah, sí, sí. Hay que ponerle en el micrófono. No, ya tiene el micrófono. Ya tiene el micrófono. Ok. ¿Vale? Sí. Aquí. ¿Habla español? Sí. ¿Vale? ¿Mucho? No. No. ¿Habla español? ¿Mucho no? Poquito. 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 Ok. ¿Te gusta Fernando? Sí. ¡A bodas a González! mirapte, mirapte! ¡Mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho! ¡Sí! Y él va a hacer el jueguito este de los niños chiquitos, se lo va a poner en el salto, la dirección que como debe estar, y después va a jugar básquet, pero enseguida va a poner la pelota en el bar. Primera vez, así que está un poquito nervioso. ¿La mamá? ¿Ella o el perrito? Todos los dos. ¿Los dos? Ok. ¿Qué es exactamente lo que va a hacer? Que yo no lo entendí bien. Le va a poner las rueditas, se las va a poner arriba de él. Ok. Ok. Muy bien. ¿Y por qué protesto? ¿Por qué nada? Yo me parece que le molesta. ¿El protesto? No. ¡Era el aplauso, Rafa! ¡Vamos a sentir ese aplauso! Y los pone exactamente como estaban. Y los pone exactamente como estaban. ¡Vaya! Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? El aranceto, el aranceto rápido lo pone. Y su señor... Muy bueno. Mientras tanto, espérate, el perrito de allá sigue pintando, que yo no lo veo hace mucho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vámonos los pintores, por favor! Ok. Vamos a enseñar la pintura que hizo el perrito por acá. ¿Eso todo lo hizo él? Sí. ¿Tú no lo llevaste? No. 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 Me están metiendo un palo de este por aquí. No, me está la pintada. Lo pintó, lo pintó. Y ella hace eso para recolectar dinero para los rescates de Bulldog. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bonito. ¿Qué más tiene? Ok, ahora viene Donna con Diva para el final, ¿no? Ok. Este es para el próximo show, para que lo hagas tú. ¿Para qué? ¿Cómo que lo hago yo? Sí, la próxima. El próximo. Ok. Gracias, bonito. ¿Cómo se llama esa raza de perro? Yeah. Border Collie. Get back. Ajá. Son muy inteligentes. Ok, wait. Ok, wait. Esto va a ser la próxima vez. Wait. Wait. Yo tengo que hacer eso por sexta. Está bueno. Ok. I'm sorry. Si yo le hiciera ahora, man. A mí me lo puedo hacer. Si quieres a la hora. Ok, ok. ¿I'm going to be quiet now? I want to be quiet now. ¿Qué tal? Yo voy a... Just took a la que te doy ahora. Are you back? Yeah. Sí, sí. Cuéntame. Ok. Ok. Vamos allá. Si no hago esto, Opie me regaña. Porque este fue Opie el que me mandó. Me tienen a monte. ¿Qué hago, bestiados? Esto fue idea de Opie, que conste. ¿Qué hago ahora? Levanta los pies. Ok. Tiene que mantenerlo fuerte ahí. Ahí, fuerte. Eso no pasa mucho. Dale. Cuidado, muchachos. No me callas encima. Arriba, arríbalo, arríbalo. ¡Vaya! ¡Amor, Chucarapé! Muchas gracias a ellos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a ver algo ahora realmente interesante. Y muchas gracias a ti también por haber venido. Vamos a ver algo muy interesante. Y creo que regresamos con una bronca que tienen David y Ricardo. Dios no sabe de qué se trata o de lo que pasa en el día en el día. Suéltalo, muchachos. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.